si te gustan los análisis de impolíticamente correcto y este que es el otro canal de novi santos pero aún no te has suscrito nos puedes ayudar con eso activando la campanita y propagando compartiendo estos contenidos en tus redes sociales creme es lo mejor que puedes hacer hay algunas personas que dan un paso más allá y nos apoyan con recursos lo hacen a través de www.patreon.com backslash impolíticamente o a través de nuestra cuenta de paypal santos.aneodis con y por cierto santos.aneodis24.gmail.com más recursos con esto nos ayudas a continuar en pie para ofrecerte todos los días de lunes a domingo el canal principal el canal secundario también terradar 3.0 y ahora también nuestro programa de radio donde se cae el show por la roca 91.7 gracias a toda la gente que comparte lo más valioso que tienen después de su salud que es su tiempo dedicándolo a ver nuestro trabajo ayer el torito Héctor Acosta fue tendencia en medio del tema de la operación falcón porque su nombre salió digamos un contacto que una llamada que se hizo de un elemento que mencionó que iba a trabajar con el torito yo me voy a ahorrar los nombres porque quiero comenzar un breve periplo que nos lleva digamos a lo que hay detrás de todo esto porque a pesar de que se dio mucho morbo de que la gente lo comentó y de que incluso muchos colegas analizaron el tema nosotros cuando vimos la información que salió preliminarmente en donde se dejaba a entender de manera clara y escueta que se trató de un elemento que le estaba diciendo a otro que él estaba haciendo gestiones para trabajar con el torito yo me dije pero es que aquí no hay nada yo iba a analizar el tema pensando que iba a encontrar algo más comprometedor seguí investigando y vi que no había absolutamente nada en verdad yo no sé cómo otros colegas pudieron analizar esto porque si era previsible que se iba a dar toda una ola de morbo sí y que esto a su vez iba a generar tráfico pero uno tiene que pensar en la ética del analista ahí no había nada que analizar directamente en torno al torito que no es que sea una persona que nos agrade porque el torito se ve involucrado en tantas nimiedades tantas futilidades que uno dice pero dios mío el torito tiene una demanda de atención que procura que nosotros digamos estemos opinando sobre tal o cual cosa y ahora veo leo que alexandra más vip dice que el torito le tiró por un dm por en su instagram y hace una semana o dos pasó algo similar con la bella esposa del actor humorista no sé si decir el actor este muchacho como que se llama luciano no sé no me acuerdo ahora pero la estrella emergente desde el micro que promete suplantar a fa automata pero amen ese es otro chisme entonces uno dice pero bueno pero es que aquí no hay nada que analizar ahora lo que sí tenemos que analizar oigan esto de la mano de una primicia atención producción y es el hecho de porque sale este tema a la luz porque se hace tendencia al torito con un poco con algo tan superficial miren lo que sí pasó en verdad es que cuando el ministerio público tiene la información en sus manos de que se dio una conexión o una cita en una llamada del torito y cuando se ve el asunto ellos llegaron a la misma conclusión que llegué yo eso no es nada deja eso suelta deja eso ahí el asunto no es por ahí dejen eso porque era evidente lo que plantea mario heredia a mario herrera en un análisis de que esa persona lo que quería era verse trabajando para un senador para tener o un candidato en este caso cuando lo era para tener digamos el acceso a una identificación de trabajo correspondiente a una persona que tenía inmunidad parlamentaria porque el hombre que está requiriendo el trabajo de chofer es una persona que no necesita ese empleo porque él pertenece a esa red me va a decir usted también que una persona que se maneja en ese mundo va a necesitar un sueldo de empleo de chofer que día claro que no ahora él si necesitaba un carnet que lo acredite como trabajador de un senador entonces cuál es el elemento aquí que convierte esto en algo político se tiró para adelante el tema del torito porque lo que se procuraba era hacer quedar como dos locos dos muchachos en afán de más teteo mediático a jenny berenice y busón camacho yo no sé quién lo hizo pero recuerden que he dicho que en esa procuraduría en ese ministerio público no cala bien que jenny wilson sean el foco de la atención pero ese asunto se tiró para adelante para que cuando llegue a la parte crítica y diga pero que aquí no hay nada y si ustedes que esa era la idea por cierto si ustedes quieren venderme eso a mí como algo sospechoso ustedes son dos dos digamos dos fascinerosos dos pretenciosos esa era esa fue la razón por la cual se tiró la cita del torito para adelante porque lo que se quiere señores es desprestigiar el tema de la operación falcón el tema de lo que están haciendo jenny berenice y wilson camacho ustedes saben que yo me manejado críticamente con ese tema ustedes saben que yo no he comprado el cuento de que ellos son los gemelos fantásticos y todos los demás son los villanos pero también tengo que reconocer la estrategia de parte de esos villanos para desacreditar a jenny berenice y wilson camacho y estamos en una táctica dentro de esa estrategia lo que se quiere es hacer quedar a jenny berenice y wilson camacho como dos locos viejos que están tirando para adelante todo en aras de seguir captando la atención por eso fue que tuvimos como una posible revelación de conexión del torito héctor acosta con la operación falcón esa conversación telefónica de un elemento que dice que está tramitando trabajar de chofer para el torito pero cuando usted examina su perfil a nivel económico se da cuenta de que él no necesita ese trabajo y ahí entonces la cosa comienza a carecer de sentido a no ser que él en verdad quería ese empleo pero era para gozar de ciertos privilegios que no le da su condición explícita de pertenecer a la susudilla red que ya se está de mante o que se desmanteló más bien mientras tanto y como efecto colateral de todo esto héctor acosta el torito ha dicho que en cualquier momento se retira de la política haciendo alusión a todos los temas en los que él se ha visto involucrado y asumiendo él que todo esto tiene un componente estrictamente político lo cual no es cerrado dice él que cualquier día de esto en plena sesión se levanta y dice que se retira de la política yo creo digo no sé si él lo dice en serio o si lo dice para seguir llamando en la atención cosa que le gusta bastante a héctor acosta el torito pero ciertamente al menos en república dominicana la política tiene ese factor de que cualquier persona alegremente agarra y en buen dominicano te tira para adelante y te aniquila socialmente y yo he dicho en algunas ocasiones que casi digamos tan atroz como la misma desaparición física lo es que te aniquilen socialmente de cara al resto de los demás porque eso tú lo sientes en plena vida mientras que la desaparición física es algo que uno no sabe si después que se da sigue doliendo uno no sabe si tu alma queda en pena no yo asumo que ocurre que tú no te das cuenta de lo que pasa cuando llega eso pero que te aniquilen socialmente ese es un proceso cuyo dolor tú lo experimentas lo sientes lo procesas mientras vida tengas y quizás en caso de que el dorito haya hablado en serio se vio en ese espejo el de una persona que pasa de ser admirada idolatrada a ser vilipendiada y repudiada qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de 20 danilo dime de gonzalo que tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que si el PRD está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar efectivo